El partido es un partido disputado y a partir del tercer gol fallo, tendimiento entre el portero y el defensa nos mandó prácticamente, y al quinto, el contraataque, hace impresión partido. Eres el distribuidor del juego del equipo, te has visto con dificultades en un campo tan pequeño. Hombre, esto es un campo difícil, las dimensiones, mucha segunda jugada que no controlamos, pero bueno, se huyó, se hizo un mucho esfuerzo y la verdad el equipo no lo vi nada más. ¿Qué le comentaras a tus compañeros? Mis compañeros, levantar ánimo, así, se semana en otro partido y para la gana. La temporada que ha empezado es muy larga. Suerte.